Una chacarera bien santiagueña, a ver si les gusta, ¡eso! Todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero sin desaseguro, que en mi corazón es duro, pero aquel día floqué. En el suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando, en cambio vivo llorando igualito que crezcí. Dos años ni la distancia jamás pudieron lograr, el memoria fue a la plan de hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, yo añoro tu quebracha, mañana cuando me muere si el que se acuerda de mí, llévenme en donde nací, si quieren darme la gloria, y toquen a mi memoria la doble que canto aquí. ¡Al otro lado! ¡Palmas, palmas, meta, fuerza! ¡Ahora! En mis horas de tristeza siempre me pongo a pensar, ¿cómo puede olvidar alguno de mis paisanos? ¡Cancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad! ¡Suan, pie, guiño, no ha de ser el que obre de esa manera! ¡Pero enchar la chacarera por otra danza importada! ¡Eso es verla mancillada nuestra raza campea! ¡Vamos! ¡La, la, 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 la... ¡Otra noche a mis almohadas bocadas las encontré! ¡Vais y vodos y soñé por que despierto lloraba! ¡En lontananza miraba el rancho a que te dejé! ¡Vamos! Tal vez en el campo santo no haya lugar para mí Paisano le voy a pedir que cuando llegue el momento Tírenme en el campo abierto pero ahí donde nací